CERSON GUERRA, JAVIEROS PIGO Y LUCHO Y QUERRÍA EN MAÑO Y PASO Como los rayos del sol que acarician la playa y calientan su arena Así siento por Dios el juego de tu amor incendiando mis venas Como los rayos del sol que acarician la playa y calientan su arena Así siento por Dios el juego de tu amor incendiando mis venas Llenando mi alma de felicidad por ti mi cuerpo arde de pasión Te pido que no dejes apagar la llama inmensa que siente mi amor Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Con tu cuerpo que reza, caliéntame Con tus ojos de sirena, caliéntame Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Jesús María y Arnois Álvarez Tullo y su querida Daniela Eduardo Salgado y Gair Hernández Álvarez, el periodista Entre caminos de amor tomaste el de mi alma para calmar mis penas Eso fue porque Dios, viendo mi alma apagada, envió solos a ella Entre caminos de amor, tomaste el de mi alma para calmar mis penas Eso fue porque Dios, viendo mi alma apagada, envió solos a ella Y desde entonces mi mundo cambió, porque en mi alma llegaste a alegrar Tus ojos bellos, tu llego de amor, tus besos tiernos que me hacen cantar Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Con tu pasión seductora, caliéntame Cuando sobe la aurora, caliéntame Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma Caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma John Martínez, en mi cuello Y Arcelio Espitia, muy agradecido Yo hearto con tu pasión, caliéntame mi cuerpo, caliéntame mi alma ¡Gracias!